Si tú me pides la vida, te la doy Si tú me pides la vida, te la doy ¡Vale! Perdido, fui caminando por un mundo de ilusiones Y me dejé llevar por cosas sin darme cuenta que sin ti no vivo No hay nada más soñando Fui poseído por la fuerza de algo extraño Y cultivé tanta tristeza pensando que este amor ya iba pasando Y ahora solo Quiero sentir esta pasión que un día tuve entre mis brazos Quiero saber si en realidad nuestra verdad no fue de paso Quiero revivir esa ilusión y reconquistar tu corazón Quiero volver a despertar una caricia de tu mano Quiero decir, quiero expresar, quiero gritar que yo te amo Para que me creas de otra vez Y que el mundo sepa que soy solo para ti Quiero sentir esa pasión que un día tuve entre mis brazos Quiero saber si en realidad nuestra verdad no fue de paso Quiero revivir esa ilusión y reconquistar tu corazón Quiero volver a despertar una caricia de tu mano Quiero decir, quiero expresar, quiero gritar que yo te amo Para que me creas de una caricia de tu mano Para que me creas de una vez Y que el mundo sepa que soy solo para ti Solo para ti Perdóname, no solo tú perdóname Ay, si yo te quiero como un loco mujer Dime por qué me vienes a tu querer Y con toda mi alegría Te quento mi corazón, mi corazón Y con esta melodía Yo te canto esta canción para ti, para ti, para ti, para ti Perdóname, no solo tú perdóname Ay, si yo te quiero como un loco mujer Dime por qué me vienes a tu querer Si te amaré por siempre Si te querré por siempre Si lo que tengo es tuyo, todo para ti Yo te lo dedico a ti Vamos pa' allá ¡Ahora! ¡Vaya! Con la hora de primera ¡Ay! Vamos pa' allá Si tú me pides la vida, te la doy Si tú quieres que te quieras, pues yo te quiero Como dices Te bajo la luz y te llevo al cielo Y te voy a dar caramelo con mambo Yo te veo la vida, te la doy Amigalos Dale a ti, dale a ti Si tú me pides la vida, te lo dedico a ti En la hora de primera Sé lo que me pides la vida, te la doy Mire que te quede a ti Te bajo la luz y te vuelva a espíritu a ti Que tú me pides la vida, te la doy Si tú me pides la vida, te la doy. Si tú quieres que te quiera, soy el mejor. Te bajo la luna y te llevo el cielo. Dame la luna y regálame el sol. Te pides la vida, te la doy. ¿Puedo o no? Porque sin ti se va con la luna y te la doy. Te bajo la luna y te llevo el cielo. Te pides la vida, te la doy. Te bajo la luna y te llevo el cielo. Todo te lo vi. Todo te lo doy. Muchacha, no seas tan mala. ¡Van a volver!